Quería recordarles que esto es medio módulo de invernadero. Acá estaríamos en la mitad, la otra mitad iría hacia el vecino, sería otro igual que este. Un módulo tiene, en esta dirección puede tener 7 metros, es decir, 3.50 más 3.50, 7 metros, o 6 metros, 3 más 3, 6. Y el largo, que es en aquel sentido, son 3 metros. Ustedes pueden hacer un módulo al lado, y otro al lado, y otro al lado, y darle todo el largo que quieran hacia allá. Entonces, digamos, esto tiene 6 o 7 metros de ancho, y el largo, normalmente se hace hasta 45 metros de largo. Acá tenemos medio módulo, la mitad, sería hacia allá una mitad, esta es la mitad.